Hola, buenos días. Encuentre la parábola con ecuación y igual a ax cuadrada más bx, cuya recta tangente en 1,1 tiene por ecuación ch igual a 3x menos 2. Esto para el tema reglas de derivación. Vamos a escribir una nota con algunos puntos. El primero es que nuestras incógnitas son a y b. Necesitamos determinar cuál es la ecuación de la parábola cambiando los valores que encontremos para a y para b. A y b son nuestras incógnitas. Entonces, la ecuación de la recta ch igual a 3x menos 2 tiene pendiente m igual a 3. Y el último punto es que el punto de tangencia es el 1,1. Considerando esos tres puntos, creo que podemos obtener la solución al ejercicio. Tenemos que la parábola es y igual a ax cuadrada más bx. Podemos obtener y de 1 y sabemos que esto es 1. ¿Por qué? Eso me lo dice el punto. Si x es 1, y es 1. Por lo tanto, si yo cambio x por 1, voy a obtener 1. Si ahora evaluamos, tenemos que a por el cuadrado de 1 más b por 1. Esto es igual a 1. Tenemos la ecuación a más b igual a 1. ¿Sí? Ahora necesitamos otra ecuación para que se le parezca a la que acabamos de obtener para obtener los valores de a y b. Para ello, vamos a calcular la derivada de la ecuación de la parábola. Esa sería 2ax más b. Sabemos que la pendiente de la recta tangente es m igual a y' de 1. Si evaluamos 1 en la derivada, obtenemos que 2a por 1 más b es igual a 3. ¿Por qué 3? La pendiente sabemos que es igual a 3. Y' de 1 es la pendiente y la pendiente es igual a 3. Por eso puedo hacer esta igualdad. Si quieren, lo voy a poner aquí también. Sí, la pendiente es 3. Y la derivada evaluada en 1 es la pendiente. En este caso es 3. Eso nos daría una ecuación más. O sea que 2a más b es igual a 3. Entonces tenemos esta ecuación. Y tenemos esta ecuación. Lo voy a poner en rojo. Voy a dejarlos a ustedes que obtengan los valores. Hay que resolver esa ecuación. Es bastante sencillo. Después de hacer el procedimiento, obtengo que los valores son a igual a 2 y b igual a menos 1. Entonces, la ecuación. Y igual a ax cuadrada más bx. Se convierte en la ecuación. Y igual a 2x cuadrada menos x. Esta es, pues, la ecuación de la parábola. Y es así como completamos nuestro ejercicio. A es igual a 2 y b es menos 1. Una forma de comprobar nuestros resultados es con una gráfica. Vean la curva en verde, la parábola. Tenemos el punto 1,1 y tenemos la recta. Vean que es tangente en el 1,1. Y, pues, eso es todo. Espero que les sirva. Espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Saludos, hasta pronto y bye bye. Espero haber sido lo suficientemente claro. Y gracias por ver mis videos. ¡Gracias!